Antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas un video o mas, sin mas que decir, comencemos con este video. Hey amigos hay un nuevo video de su canal ClimaRusia y hoy estamos con otro lanzamiento mas, tenemos una Volkswagen Combi, la tenemos una versión tuning ya que por el canal había liberado una versión normal y con unos detalles que son unas luces, ya que en esta versión tenemos unos detalles mas agradables y que te pueden agradar esta versión tuning. Más aparte de las luces, en la parte trasera contamos lo que es el parachoques cromado, no puede faltar los rines bien cromaditos y mas aparte lo que son los spoilers, contamos los spoilers totalmente bien y nomas miren esas llantas neumáticos bien cromados, en la parte de enfrente contamos lo que es la parrilla pero esta pintada no la moldaron, pero lo que importa es el detalle de lo que fue, ya que también contamos nuestros letreros y por abajo también nuestro spoiler. También contamos nuestras luces que están genial, bastante espectacular, puros destellos y en la parte de abajo nuestra luz neón, ya que también por dentro tenemos un detalle mas sencillo y color azul. Ya que también por dentro del conductor contamos lo que es un volante espectacular, contamos con dos animaciones que es la abertura de puerta y la abertura de puerta del pasajero. No contamos animaciones de palanca pero si contamos lo que son unas buenas tremendas bocinas, ya que también contamos lo que es un volante bien tuning y mas aparte en la parte de arriba contamos las bocinas que están estupendo. Contamos nuestro amplificador, se ve genial y bueno sin más que decir nos vemos en el próximo video y si eres nuevo por aquí en el canal suscríbete, dale like y comparta y no olvides que también nos puedes seguir en nuestra página de Facebook como Vima Rusia y sin más que decir te dejo este pequeño video para que lo puedas disfrutar y para que veas como se puede ver esta combi en tu Rotomboot Simulator. Nos vemos hasta la próxima. Quisiera Quisiera Establecer tus diferencias, ser tu sonrisa, la voz de tu silencio, el que en las noches te llene de alegría, aquel que cierre con caricias nuevas todas tus heridas. Quisiera Quisiera Echar en la clave del tiempo y ser el viento que guíe tu camino sin rumbo fijo desafiando al destino y navegar en el mar de tu cuerpo día tras día. Quisiera Música Eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera Que descubras en mi la ilusión, eso quisiera Y que tu sueñes solo conmigo, eso quisiera Música Y esto es con mucho, mucho corazón, el combo loco. Música Me siento feliz, al verte llegar, y por unas horas hacerme la idea que nunca te irás, abrazarte así, recorrer tu piel, tenerte en mis brazos como si esta fuera la última vez. Música Amantes Amantes irán por ahí, amantes tan solo y que, que digan que somos amantes, ese es nuestro nombre y estado civil. Música Música Amantes irán por ahí, amantes tan solo y que, que digan que somos amantes, ese es nuestro nombre y estado civil, amantes, amantes. Música Y para todas, las muñequitas lindas, Música Música Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar, me tiene loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la besar. Y esa linda, y esa linda, y esa muñequita, la gente siente deseos de mirar, todas las cosas que te hacen tan bonitas, la gente siente deseos de mirar. Música Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que te pueda comparar, y muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar. Música 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 Música